Hola, quiero saludarles en esta tarde de una manera muy especial y darles la bienvenida a este subcanal Manualidades Andes. De verdad que es muy grato para mí poder compartir con ustedes algunas de las ideas que han sido para mí de mucha bendición y sé que también para ustedes lo van a hacer. Solo necesitas tener mucha pasión por las manualidades y mucho interés y sé que vas a realizar grandes cosas. Quiero mostrarte en esta tarde lo que vamos a realizar. Vamos a realizar este hermoso cojín. Trataré de explicarte lo mejor posible para que tú lo puedas realizar allá en casa. Esa puntada yo le llamo puntada amargaritas o también se le llama punto sofoca. ¿Qué vamos a necesitar para que realicemos nuestros cojines? Para que trabajemos no solamente este cojín que te he mostrado, sino cada uno de estos hermosos cojines que quiero mostrarte, que más adelante los vamos a estar realizando. Y muchas ideas más que voy a traer para ti. Bueno, quiero decirte que es muy importante que tengamos a mano un alquiletero, muy hermoso también, donde vas a tener ahí tus agujas, tus alquileres, unas tijeras, también los alquileres. Debes de tener unos esferes. Algo que es muy importante, debe tener un estero borrable o un estero también, como le llaman, para monistería. Pero es muy importante que tengas los hilos adecuados. Estos hilos son un calibre número 75, porque es un hilo que es fino. Debes de tener unas cremalleras. También debes de tener, son las reglas. Algo indiferente para tu trabajo. Vamos a necesitar unas reglas de 4 centímetros. Esta reglita tiene 4 centímetros de ancho por 50 del arco. Al igual que esta también, tiene 4 centímetros de ancho, pero esta sí tiene un metro. Yo tengo aquí también unos retabritos de madera que tienen 3 centímetros. ¿Por qué? Nosotros vamos a necesitar trabajar con reglas de 3, de 4 y muchas veces vamos a necesitar trabajar con reglas de 5 centímetros. Entonces, según el cojín que vamos a elaborar. Vamos a necesitar, no hoy, pero más adelante, vamos a necesitar botoncitos. ¿Por qué? Vamos a realizar cojines como este, donde vamos a necesitar colocarles unos botoncitos al frente. También, estas perlitas. Son muy importantes tener las perlitas, sí, de acuerdo al color del cojín que vamos a elaborar. Como ya te he mostrado, este cojín, que es un toco foca, tiene, del centro de la florecita, tiene su piedrita. Bueno, este cojín lo tengo elaborado en una tela que se llama Yacar. Igualmente es, es una tela que se nos presta mucho, ya que trae, el ancho de tela viene aproximadamente de 84 metros de ancho. Entonces, si nosotros compramos un metro, que es lo que prácticamente se nos va a ir, porque si nosotros queremos realizar este cojín, si tú quieres que el cojín te quede de 50 de ancho, o 50, o sea, totalmente un cuadrado de 50, debes utilizar un metro. Entonces, si nosotros compramos un metro desde acá, nos va a sobrar para que podamos realizar dos y tres cojines. También podemos trabajar con otra tela que se llama Pobesua, o también le llamamos Satin, una tela satinada. También hay telas muy bonitas que se prestan. Eso va de acuerdo a como tú quieras realizar tu cojín, y qué material lo quieras realizar. Hay telas muy hermosas para tapizar muebles que están también muy adecuadas para la hora de nuestros cojines. Aquí tengo algunas muestras que voy a enseñarte. Quiero que la aprecies muy bien. A ver, aquí la puedes apreciar mejor. Más adelante la vamos a estar realizando. Es muy hermosa y se nos va a aprestar mucho porque con esta podemos hacer hasta un cedebán. Queda muy hermosa. También tengo esta otra. Esta muestrica. Esta muestrica está elaborada por la parte de atrás, por el revés de nuestra tela. También todas estas muestras se derivan de esta misma que es el punto fococa o margarita. Podemos mirar esta aquí, que es la que está realizado nuestro cojín. Mira la parte trasera. Esta parte trasera es muy hermosa. Puedes mirar aquí muy detenidamente. Si la sacamos, mira lo que nos va a salir. Entonces, más adelante vamos a estarla realizando. Mira, nos queda una flor muy hermosa. Entonces, por eso te invito para que estés muy pendiente de todos los videos que voy a estar subiendo. Vamos a trabajar entonces nuestro cojín. Pero antes, quiero enseñarte algo. Esta tela, ya te había dicho que necesitábamos algunas telas. Ya te di algunos nombres, pero quiero que tengas pendiente esto. Aquí en Colombia le llamamos pobe suave o telas satinables. Entonces, en otros lugares le tienen su nombre de tela raso. Esta tela raso, si nosotros la vamos a trabajar como la tengo yo aquí, encima de esta mesa. Cuando tú vayas a trazar con tu regla, cuando vayas a trazar, resulta que la tela se nos va a mover. Entonces, hay que tenerlo pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? De pronto quieras colocar con las partes de atrás un trozo de cinta para que la puedas dejar ir llena a la mesa donde estés trazando. Si le colocas la cinta, entonces vas a ver que ya no se va a mover nuestra tela. Ya se nos va a mover. O la otra es también con nuestra plancha, que debe ser una aliada con nuestros trabajos. Con nuestra plancha y con una tela. Es muy importante. Vas a colocar la tela y sobre ella, entonces, vas a colocar el trozo de tela con la que vas a hacer tu cojín. Y así no se nos va a mover en el momento que vayamos nosotros a trazar. La tela, esta tela que nosotros colocamos, debe de estar muy bien planchadita. Es muy importante tener en cuenta las cositas. La tela que vamos a trazar debe de estar muy bien planchada también para que nuestros cuadros queden bien elaborados. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestra puntada, que es donde quiero que tengan muy pendiente cómo lo vamos a elaborar. Aquí tengo una cuadrícula. Vamos a hacer una muestra pequeña, porque no hay mucho tiempo para que pudiéramos elaborar todo nuestro cojín, pero allá lo puedes realizar. Tengo una cuadrícula de 40 por 40, que al hacer una muestra nos va a reducir, nos va a quedar más o menos de 20 centímetros. Por eso te decía antes que si tu cojín va a llevar 40 centímetros de grandeur, debe de usar el doble de tela. Tengo una cuadrícula, ya la he hecho, de 4 centímetros por todos lados. Entonces, vamos a trazarlo de esta forma. Vamos a irlos trazando. Una de estas reglas, pues ahí tiene de una vez el método. Entonces, se nos va a facilitar mucho. Puedes hacerlo también con los retablitos de madera que te había comentado. Luego que tenemos la cuadrícula, entonces, poner nuestro esfero o lápiz borrable, o lápiz para molistería. Este lápiz lo puedes conseguir en cualquier papelería o un sitio donde vendan lo de adornos. Entonces, vamos a pasar a hacer nuestras puntadas, como te voy a mostrar aquí. Entonces, tenemos nuestro cuadrito de 4 por 4. Al igual, lo puedes realizar de 3 centímetros, de 5 centímetros, como quieras que te quede la florecita. O el punto fococa. Aquí lo tengo, en este caso lo tengo de 4 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una X. Y vamos a dejar una línea, un renglón sin trazar. Entonces, vamos a saltearnos uno. Vamos a saltearnos un cuadrito. Y así sucesivamente vamos a irlo trazando todo el ancho que nosotros queramos, igual hacia abajo. O sea, como lo ven, puedes mirar acá. Ya lo tengo trazadito. Bueno, es indispensable que tengas en cuenta que vas a hacer un almohado para meterle por dentro a tu cojín. Aquí tengo una tela para la almohada de nuestro cojín por dentro. Aquí tenemos esta tela. Necesitamos que trabajar con esta tela. Es una tela mensuada y también es económica. Esta la llamamos tela cirúrgica. Entonces, ten en cuenta estos detallitos para que a la hora de elaborar tu cojín entiendas toda la almohada. No olvides que esta puntada para nuestro punto rococa la tengo trazada por encima. Ya puedes mirar que está por encima de nuestra tela por el derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo sugerimos. Tenemos cuatro esquinitas acá. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, vamos a pasar la aguja por esta esquinita por el uno. Y luego nos vamos a ir acá al dos. Y vamos a hacer una puntada muy pequeñita, pero atarrando bien nuestra tela. Volvemos, la sacamos. Vamos al tres. Hacemos lo mismo. Venimos acá. Y vamos a formar un cuadrito. Luego que lo tenemos, entonces vamos a jalar. Aquí ya puedes apreciar que nos está quedando nuestra florecita. Y luego que jalamos, entonces vamos a coger las cuatro punticas de nuestro centro con mucha delicadeza. Porque si la cogen más acá, entonces lo que vas a hacer es que vas a dañarle la horna a la florecita. Bueno, ahí está. Entonces vamos a colocar una piedrecita, en este caso yo la tengo blanquita. Y vamos a asegurarla. Y vamos a asegurarla. Vamos a quedar muy bien asegurada. Este lo estoy haciendo con este color de hilo para poder que lo puedas apreciar mejor. Lo aseguramos muy bien. Y una vez podemos rematar otra de nuestras esquinitas. Y vamos a pasar la aguja por un costadito. Mira. Ahí está el cuadrito, pero lo vamos a pasar aquí por un costadito. Y aquí es donde vamos a rematar. Y lo vamos a rematar muy bien. Listo. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestras otras puntadas. Listo. Si de pronto desea realizar un vestido para una niña, puedes hacerlo más pequeño. Puede ser la cuadrícula de uno por uno o de dos centímetros para que nos quede la florecita más pequeña. Más adelante vamos a estar viendo muchas puntadas que se nos cuesta mucho para los vestidos de novia, para los vestidos de quince. Entonces no olvides estar pendiente de mi canal. Que ahí voy a estar subiendo los videos. Y ya voy a seguir apreciando. Como me está quedando brillante. Nuestras florecitas. Nuestras florecitas. Aquí estamos dejando cuatro centímetros de margen. Pero si lo que queremos es que de pronto la puntada nos quede para realizar, como ya les decía, un vestido o algo, entonces tenemos que tener en cuenta esos detallitos. Aquí el tanto de tela vamos a dejar para que nos quede para hacer lo que vamos a hacer sobre la tela. Bueno, yo creo que es suficiente con esta para que puedas apreciar. Bueno, yo creo que es suficiente con esta para que puedas apreciar. Ya en tu casa, entonces vas a hacer una muestra o vas a realizar tu corriente. Así que le gustaría mucho que le mandara las fotos de los trabajos que labores en tu casa. ¿Listo? Mira. Esta la tengo muy bien. Si está con tela o nuestro o el derecho trazado. Así nos va a quedar por la parte de atrás. Cuando nos vayamos a hacer una puntada que luego les voy a enseñar a hacer, esta puntada muy hermosa, entonces vamos a trabajarla de otra forma. Ahora quiero que vayamos a mirar bien lo que es la terminación. Quiero que estés pendiente, porque cuando ya terminé nuestro trabajo es que vamos a sacar bien los petalitos, vamos a sacar bien los petalos aquí de nuestras orillas y aquí tenemos una linecita igual que a este lado de la cuadrita. Entonces, vamos a coger con un alfiler, una aguja y aquí está. Como en este caso tengo las cuadrículas de 4 centímetros, entonces aquí nos debe quedar de 2 y 2. 2 y 2. Entonces luego vamos a hacer lo siguiente con mucha furia. Vamos a hacer eso. Todas vamos a hacer lo mismo. Con alfileres o lo puedes hastear. Ahora, lo importante es que nos quede, nos quede armado ahí el pétalo y con eso se nos va a restar cuando lo llevemos a la máquina, nos va a quedar bien el cuadrado. Entonces nos va a quedar así, nos va a quedar así y no se nos va a perder la forma de la florecita. Por este lado lo vamos a hacer igual por este lado también. Bueno, luego que nosotros hayamos ya hecho todo este trabajo, ya tengamos el frente de nuestro cojín. Hay muchas personas que les gusta hacerle las dos caras al cojín por este lado y por este lado también. En este caso yo lo tengo solamente elaborado en una sola cara y por la parte de atrás lo tengo con material. Quiero mostrarles cómo vamos a hacer. Ya tenemos nuestra cuadrícula. Aquí la tengo en una muestra pequeña. Vamos a apreciar acá. Entonces, bien sea por ambos lados, como tú quieras hacer las dos caras para nuestro cojín. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger una tela. Una tela para forro o la tela que ya les había explicado, una tela quirúrgica. Aquí tengo ya un pedacito. Entonces lo que vamos a hacer es muy importante que nos acostumbremos a tapar lo que es el revés de nuestro cojín. Entonces aquí tengo un pedacito ya cortado. Vamos a coser por todos los costados con la fileteadora o si no tienen fileteadora, entonces es muy bueno que le hagamos sisá para que nos quede tapado el revés. Esto le da mucha presentación a nuestros trabajos. Después de esto vamos nuevamente, vamos a coger y vamos a montar nuestro trabajo sobre la tela de la misma y vamos a trazar. Yo aquí tengo ya listo lo que es la parte de atrás con el aumento para la cremallera. Te lo voy a mostrar. Ya tengo. Entonces lo que hacemos es que cortamos. Cortamos. En este caso, si decimos que nuestro cojín es de 50 por 50, entonces vamos a cortar por todos los lados. Se ve a 50 por 50, pero vamos a tener en cuenta que es la parte de atrás donde va a llevar la cremallera. En este caso, yo tengo aumentados 4 centímetros hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a cortar. Ya tú decides si le vas a cortar. A ver, te muestro el cojín. Decides si lo vas a cortar en esa parte de arriba o lo quieres en esa parte de abajo. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo, ponerle la cremallera aquí, por lo que, pues, aquí también se presta mucho, pero, pues, por lo que tenemos nuestro trabajo a este lado, entonces de pronto se nos va a dañar mucho. Entonces es preferible en esta parte. Bueno, a ver, te explico acá. Entonces, vamos a llegar, luego que la cortamos, entonces, si quieres, con un alfiler a ambos lados, 2 y 2 centímetros, tenemos 2 y 2, y lo que vamos a hacer es que lo llevamos a la plancha, abrimos la costura. ¿Sí? Y luego vamos a pasarlo, vamos a pasarlo a la máquina. Si nuestro cojín es de 50 centímetros, entonces podemos colocarle una cremallera de 40 centímetros o de 35 centímetros, lo que quiere decir que a ambos lados debemos de coser un resto de tela, más o menos unos 5 centímetros a ambos lados, para que nos quede así. Así nos quedaría entonces, ya está planchadito. Luego que hemos colocado nuestra cremallera, vamos a llevarla a la tela que ya tenemos acá, por rayita. Vamos a pegarla, vamos a pegarla por los cuatro costados, es muy importante hacerle filete o zigzag para que nos quede bien la terminación, la presentación de nuestro cojín, también por el revés. Entonces abrimos la cremallera con cuidado, pues en este caso no la pide porque es una muestra muy pequeña. Lo que haces entonces es que abres y volteas el cojín. Y luego que ya ha volteado el cojín, entonces ya vamos a tener nuestro cojín totalmente elaborado. Bueno espero les haya gustado el cojín que hemos elaborado en el día de hoy. Para mí es muy grato haber compartido con ustedes. Si tienes una inquietud no olvides dejarlo en los comentarios, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga. Amén. 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 Amén.